Plutarco Arias que ha venido haciendo grandes aportes en la salud a diferentes sectores y al país en sentido general. En el día de hoy, desde acá, pues, extendemos nuestra felicitación a nuestro querido amigo Plutarco Arias por este otro reconocimiento que le hace la ciudad de Santiago ahora a nuestro gran amigo Plutarco Arias por ese gran trabajo que ha venido haciendo desde los diferentes lugares donde se ha encontrado. Un orgullo del Distrito Municipal de Las Palomas es nuestro gran amigo Plutarco Arias que nosotros hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones, debe el presidente de la República evaluar lo que va a hacer con Santiago. Si es verdad que quiere subir puntos el presidente de la República, tiene que hablar con Plutarco. Un hombre muy querido en la hidalga ciudad de Santiago, respetado, muy respetado, no solamente en Santiago, sino en toda la región del Cibao. Hoy ha recibido este reconocimiento con beneplácito, ha agradecido a la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago por este gran reconocimiento que recibió junto a su familia el exministro de Salud Pública de la República Dominicana. Le decía hace apenas unos minutos del caso del presidente de la República, Luis Abinader. Tiene que tener cuidado dónde pisa y cómo pisa nuestro excelentísimo señor presidente. No siempre se hace, señor presidente, lo que otros quieren, se hace lo que decide el pueblo. Recuerde, señor presidente de la República, que usted es una persona que ha sido seleccionada a través del voto en unas elecciones para, en el año 2020, para que administre los recursos del Estado Dominicano, para que represente a cada uno de nuestro pueblo dominicano allí en el Palacio Nacional y se ejecute a favor del pueblo y en bienestar de este país. Ayer, a través de esta plataforma de comunicación que aprovecho para desahogarme y expresarme y expresar una gran cantidad, lo que siente una gran cantidad de nuestro pueblo a través de este programa. Mire, cuando digo lo que estoy planteando del presidente de la República, con todo respeto que se merece, quiero decir lo siguiente, hablar de que una cantidad de haitianos o de extranjeros pasen en condición de trata a la República Dominicana, trata de persona, un proyecto que se acaba de introducir al Congreso Nacional y que dice el presidente del Senado de la República Dominicana, don Eduardo Estrella, que va a ser modificado. No, no, Eduardo, no, Eduardo, usted me excusa si le ofendo con esto, pero no es que queremos que se modifique. Hay una ley que ya fue creada en República Dominicana para este problema de trata de personas en el país y lo que hay que hacer es seguir con esa ley tal como está. No es refugiar, no es recibir, mantener, educar y si quiere también residencia dominicana, entregarla como establece el nuevo proyecto. No quisiera ver que el 27 de febrero, como dije en el día de ayer, el excelentísimo señor presidente de la República se pare a decirnos a nosotros, a un grupo de ciudadanos que estamos quizá pecando de ignorante, que no hemos leído el proyecto, no señor presidente. De usted era que menos esperábamos que esto saliera, porque lo vimos aguerrido cuando estaba en campaña y lo vimos también siendo presidente de la República cuando la injerencia de algunos países con República Dominicana y que teníamos que recibir una cantidad de haitianos en este país en condición de refugiado. Lo vi bravo, señor presidente, y usted defendió la República Dominicana tal como tenía que hacerlo desde el Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que vemos un presidente que da un giro de 300 cuántos grados. Un presidente, no, ¿de dónde diablo salió esto? Si es una presión, usted no está para coger presión de nadie. Usted es el presidente de la República, es el que tiene el derecho de someter, y lo peor aún, que lo dije en el día de ayer, que este proyecto de ley salga precisamente desde la presidencia de la República. El primer hombre que está llamado a defender nuestra patria, ese es usted, señor presidente. Y es el primero que se le manda al pueblo. Y no queremos hacerle daño al presidente de la República para una campaña, pero ya usted se lo hizo solo. El harakiri, usted se está haciendo, señor presidente. Yo no me religiera. Yo no saliera el 27 de febrero a hablar. Medio, el 27 de febrero yo lo cambiaba para cualquier día. Pero yo no saliera el 27 de febrero a hablarle a este país. Un día de tanto valor, de tanta importancia para la República Dominicana, 1844, ¿cuántos años después? Pues, 27 de febrero, día de nuestra independencia nacional. Y que usted, señor presidente, sea el que salga introduciendo este proyecto desde la presidencia de la República. Eso le duele a un país. Y que Eduardo Estrella, que estuvo cerca del doctor Joaquín Balaguer, fenecido presidente de la República Dominicana, que defendió con gallardía nuestro territorio en su momento. Y una persona muy cercana a los americanos, el doctor Joaquín Balaguer, cercano a los americanos. Y no dio el brazo a torcer para que vinieran tantos haitianos al país y que en una situación como la que está pasando de aquel lado, ahora se modifique, no se modifique, se introduzca un proyecto de ley de trata cuando ya tenemos un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2006 en República, perdón, en el año 2003 en la República Dominicana. Tenemos un proyecto de ley de trata de personas que data del año 2013 en la República Dominicana. ¿Por qué no decidió el Estado Dominicano, Antoliano Peralta, presidente de la República, Luis Abinader, don Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República Dominicana, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados del país, a analizar a través de una comisión esa ley que tenemos sobre trata de personas en la República Dominicana que, reitero, data del año 2003? Ah, no, vamos a introducir este proyecto. Otra vez, otro proyecto de ley. Modificado, ajustado, ¿a qué, señor presidente? Creo que con toda la crítica que ha recibido el presidente de la República actualmente, amerita que el presidente le hable a este país y le diga si estamos ante un presidente traidor o un presidente que representa a los dominicanos. Y perdóneme, señor presidente de la República, si con esto le ofendo, pero le está hablando un dominicano. Le está hablando un dominicano que le duele su país, capaz de lo que sea para defender su país, para defender el territorio donde yo vivo, para defender el entorno donde mis hijos se han criado y van a seguir con sus hijos, que serían mis nietos. Y si nosotros en el día de hoy no jugamos este papel a través de las plataformas de comunicación de este país, lamentablemente nuestros hijos, nuestros nietos, no tendrán un entorno favorable para resolver acá en la República Dominicana. Y no quiero que pequemos luego de decir que nosotros éramos hombres, no nos somos nada, hemos sido unos cobardes. Pero el presidente de la República nos sacará de duda si le habla al país y le dice qué es lo que está pasando con la ley, este proyecto de ley que ha sido introducido al Congreso Nacional.